Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Al contrario, Alberto, mucho gusto en verte, en saludarte y en poder platicar contigo. Pues ya te habrás enterado, Alberto, de estas aflicciones, de esto que nos aqueja ahora, que es este asunto de no entendemos qué es lo que está sucediendo, pero de pronto, pues ya hoy, pues creo que rompimos récord Guinness en cuanto a rapidez de limitar una monetización, porque a un minuto de haber iniciado el programa, ya estaba limitado su contenido. ¿Qué estará pasando? Pues es algo indescifrable, porque el caso de ustedes no es el único Julio, y no solamente en México, sobre todo en España, ha habido muchas quejas de youtubers de que no comprenden qué es lo que está pasando, a la hora de hablar, no solamente en los títulos y la descripción de los videos de YouTube, sino que al hablar en los lives, o al hablar en el contenido grabado, ¿cuáles son los criterios por los cuales YouTube elimina la monetización, e incluso elimina los contenidos e elimina los canales completos? Ha sido una serie de protestas últimamente, en los últimos dos meses, y el único cambio que ha habido en YouTube ha sido un nuevo filtro, que revisa completamente el video, lo escanea, para ver si hay un tema de copyright que se esté violando, pero sin embargo, es indescifrable, Julio, es algo que se pide de parte de las ONGs, que haya transparencia en los algoritmos de parte de las plataformas. Yo antes de la entrevista le pedí una opinión a YouTube México, me canalizaron con Fernando Farsiet, sin embargo, a la hora de la entrevista no he recibido ninguna respuesta, y le preguntaba explícitamente si había habido algún cambio en las políticas de monetización de YouTube, pues para contarlo aquí al auditorio, pero la verdad, Julio, es un misterio, creo que YouTube tiene que ser transparente y explicar a los creadores que de eso viven, pues cuáles son los criterios, al menos para saber, ¿no? Creo. Sí, Alberto, me llama la atención que, bueno, intentamos hacer un periodismo serio, respetuoso de las reglas de la comunicación social, sin estridencia, sin amarillismo, sin exageraciones, y al mismo tiempo veo muchos programas que hacen de los gritos y sombrerazos la materia prima y que tienen mucho éxito en cuanto a número de vistas y por tanto de monetización, pero aún peor, sigo viendo en YouTube programas que alientan la violencia, o videos que alientan la violencia, malsonancia en el hablar, particularmente veo lo que son los narcocorridos que ahí siguen con cientos de millones de vistas en algunos casos, criterios muy dispares, Alberto. Sí, es que, por ejemplo, se han centrado mucho en los contenidos noticiosos, o sobre la cobertura del COVID, que es donde más casos de censura hay, Julio. Pero en el tema musical, tema espectáculos, deportes, no hay casi filtros, no hay casi casos de quejas. Digamos que todo lo que es soft y pop, casi no hay casos de quejas de censura de contenidos, pero en lo que es noticioso, sobre todo hablar de la cobertura del COVID, o casos como la línea 12 del metro, o casos como dos bocas, hay una especie como de doble criterio, o hay demasiada atención de parte de YouTube México, también en otros países, de por qué centrarse en el contenido político. Hay que recordar que estas reglas de monetización nacieron hace dos o tres años cuando Pepsi y otros anunciantes se quejaron de que junto a sus anuncios aparecían contenidos deteriorados de la conspiración, y a partir de ahí YouTube a nivel global empezó a filtrar los anuncios y a remover contenidos, pero creo que esto ya ha ido al exceso, porque ahora tienen la capacidad, Julio, de analizar el audio de lo que están ustedes diciendo, y también analizar las imágenes, pero el problema, Julio, y auditorio que nos escucha, es que esas imágenes, esos audios, no los revisa una persona, los revisa un algoritmo. Entonces el algoritmo considera que una foto de un vaso que está detrás tiene alcohol, o si es una imagen violenta, la imagen de una sábana, o si considera que una palabra que has dicho es una teoría de la conspiración, cuando por alguna razón tienes que hablar del COVID en tu noticiario, pues ese algoritmo toma esa decisión y no la toma una persona. Y cuando tienes que apelar, pasan semanas hasta que una persona se pone a revisar el caso, si es que les interesa. Entonces creo que esos criterios tienen que explicarlos, no tiene por qué automatizarlo todo, sí tiene mucha presión de los anunciantes, pero YouTube se debe a los creadores de contenido. O sea, es una red que nació con videos de toda la gente, por eso reparte sus beneficios, y creo que aparte de pensar en los anunciantes, también tiene que pensar en los creadores, porque también ustedes contribuyen al tráfico de la plataforma, y YouTube también se beneficia del trabajo de ustedes, Julio. Claro, claro. Tiene que haber un equilibrio en la cobertura. Sí, no sé cuál sea el porcentaje que comparte YouTube de su cuota de publicidad, no sé cuál sea el porcentaje que comparte con los creadores de contenido, pero debe ser muy pequeño en comparación con lo que se lleva como tal esta gran empresa. Pero Alberto, hay quienes nos dicen, opten por buscar, por mandar su programa por Vimeo, Vimeo, como se pronuncie, tweets, otro tipo de... Yo digo, bueno, el problema está en que hoy la audiencia y la atención del público está centrada, pues, en tres grandes plataformas, Facebook, Twitter y YouTube. Y, al menos nosotros hemos tenido experiencias muy complejas con Facebook, porque si en YouTube están quisquillosos, en YouTube nos resultó mucho más difícil. Temas como la información natural respecto, pues, a la violencia, que es la información cotidiana de nuestro país, desapariciones, denuncias, pues, no las podíamos hacer, porque Facebook nos advirtió que nos podía quitar el canal si seguíamos con esas transmisiones, por lo cual, solo estamos transmitiendo a través de YouTube, al menos este programa de 1 a 3. Pero veo que no hay alternativas, todo está muy concentrado en estas plataformas, que son las que permiten tener mayor difusión y una monetización aceptable, Alberto. Pues, tienen que empezar a ser reguladas las plataformas, porque no pueden ser dueñas de la libertad de expresión. Es cierto que son empresas privadas y que tienen reglas, pero aquí ya estamos hablando que estas empresas ya fungan como medios de comunicación, como la televisión en su momento. Entonces, el gobierno y las autoridades ya tienen que regularlas, porque están, digamos, abusando o lacerando los derechos de ustedes como operadores, como trabajadores, por así decirlo, o socios, o la relación que se tenga con la empresa. Entonces, no es así de que nada más que pongo mis reglas si no quieren inscribirte al canal. Creo que ya es momento de que los creadores en el mundo y en México se empiecen a unir y a presionar a YouTube México y a YouTube, a todas las redes, a Twitter, a Facebook, para que haya reglas claras. Porque, como dices, ¿por qué no censuran los narcocorridos? ¿Por qué no censuran violencia explícita, la letra de muchas canciones misóginas que llaman a la violencia? ¿Y por qué son tan quistillosos con una labor tan noble que es como es informar, como es mantener informada a la gente? O sea, creo que un noticiario tiene que hablar de todos los temas y censurar palabras es censurar la realidad, Julio. Es como crear un filtro de que todo está bien. Entonces, ¿en qué momento los noticiarios van a poder hablar de la realidad de lo que está pasando? Porque tenemos que discutirlo todo. Tenemos que hablar incluso de las teorías de la conspiración, de quiénes las emiten y también tenemos que hablar de la verdad. Entonces, estas plataformas, ya es momento en que el Estado intervenga o al menos los entes reguladores adecuados tengan que intervenir para esto porque está tentado a la libertad de discusión, Julio. Así lo veo yo. Sí, Alberto Escorcia, gracias. Estoy hablando con Alberto Escorcia, periodista e investigador de redes sociales. Alberto, ¿y qué tanto está creciendo esa posibilidad de que creadores de contenido vayan empujando o presionando para que se puedan regular positivamente la acción de estas empresas como YouTube, Twitter y Facebook? Te pregunto porque al menos en el ejercicio periodístico la moneda corriente es el individualismo. Los periodistas normalmente estamos hechos para pelear por nuestro espacio, nuestra nota, nuestras exclusivas, nuestra información particular, nuestro enfoque y poca solidaridad. Tenemos eso, lo hemos visto a lo largo de la prensa impresa y electrónica en los años en los que era la única opción y ahora mucho me temo que no haya la suficiente unidad de esos creadores de nosotros, creadores de contenido para impulsar algo así. ¿Has visto tú a nivel mundial que haya más reacciones y que pueda generarse un movimiento en este sentido, Alberto? No he visto con algunos youtubers en solitario, pero tienes toda la razón, no hay un ánimo colectivo, todavía en YouTube, pero donde sí lo hay es en plataformas de repartidores, por ejemplo, sobre todo los que llevan mensajería de comida. Repartidores de comida. Sí. Se está pasmando el sonido. Alberto, todo esto que se ha pasmado en los últimos 60 segundos. A nivel global ya hay interesantes fenómenos como sindicatos de mensajeros y también unión de choferes, pero creo que hay 200 días, tuve que cancelar mi video, pero decía que hay interesantes Hola, 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 Sí, sí, ahora te escuchamos. Hablaba que hay interesantes esfuerzos sobre todo de choferes de Uber en Nueva York, en España hay una unión de mensajeros en bicicleta que se han creado un sindicato y que ellos reparten a través de su propia aplicación, pero esperemos que en los próximos años, Julio, esto permee, porque es un atentado contra la libertad de expresión, las ONGs también tienen que participar como administración del artículo 19, porque ustedes son una nueva forma de comunicación, una nueva forma de comunicadores, hay que pensar en los nuevos medios que son estos y que subsisten del apoyo del público, y la única forma de hacerlo es a través de la monetización, y ustedes no tienen por qué cambiar de plataforma, más bien las que tienen que cambiar son las plataformas como YouTube, ser sensibles cosas de los derechos laborales, porque tal cual es así, ustedes están ejerciendo un trabajo, están enriqueciendo una empresa, entonces sí deben tener derechos, y no es solamente que es una empresa privada, sino que tiene que ser regulada. Gracias Alberto, te agradezco mucho la oportunidad de contar con tu opinión de experto, de conocedor, y cierro solo preguntándote, Alberto, parecería, digo yo he vivido desde los momentos en los que Yahoo parecía que iba a dominar el mundo digital, en Estados Unidos América Online, y ahora pareciera que estamos dominados por dos o tres grandes empresas que a través de Twitter, de Facebook, y de YouTube parecieran estar destinadas a controlar todo esto a lo largo de muchos años, ¿crees que estamos entrando en esa etapa de un predominio avasallante de estas contadísimas empresas? Por supuesto, en Estados Unidos ya se habla de las tres grandes y se está hablando de romperlas, o sea, romper el monopolio y dividirlas, o sea, en el caso específico de Facebook ya se habla de que se tiene que dividir en varias empresas porque estas no pueden tener tanto poder, y es una época similar a la época de Rockefeller cuando estas grandes empresas dominaban a los gobiernos en Estados Unidos y estas empresas tecnológicas están dominando la opinión política con sus algoritmos, con su algoritmocracia porque ellos tienen el poder de controlar la expresión pública y hay muchos políticos que, sobre todo el Partido Demócrata, que se han expresado por dividirlos y sí, Julio, estamos en una época que estas empresas tienen demasiado poder, son demasiados grandes y tenemos que empezar a hablar de una diversidad porque no pueden controlar, o sea, YouTube no puede controlar todo, ni Facebook ni Twitter, Julio. Creo que sí es importante que esto empiece a pasar en México, que no se les tenga miedo porque a veces aquí el gobierno mexicano en el tema tecnológico se ha mostrado un poco como temeroso de hacerle frente a Uber, a Facebook y a todas estas empresas que están llevando una nueva economía y que tienen un gran poder la verdad, creo que ese es el necesario retomar lo que está en Estados Unidos. Alberto Escorcia, muchas gracias por la oportunidad de contar con tu voz, te agradecemos mucho tu opinión y seguimos en contacto que hay y habrá muchas cosas de las cuales seguir hablando. Yo nada más sugiero algo que la gente que nos está escuchando arroba en Twitter a YouTube México y que les pregunte cuáles son las reglas de monetización y que nos digan qué le está pasando a tu canal, así públicamente, para que nos digan de una vez. Perfecto, lo tomo como una sugerencia, una propuesta muy interesante y lo voy a impulsar y exhorto a quienes nos escuchan a que hagamos esto, que mandemos mensajes a YouTube México que pidamos que nos digan cuáles son los criterios para retirar monetizaciones y qué está pasando con el programa de Astillero Informa. Gracias. Nos lo agradecemos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.